Noquiara Triple G, Munguía promete hacer lo que Canelo no pudo contra Golovkin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Llegó la hora, Jaime Munguía contra Gennady Golovkin puede llegar y ojo. Eric el Terrible Morales ve el momento oportuno para poder hacer esta pelea. ¿Cómo ven? Pues así como lo escucharon, así lo piensa Eric el Terrible Morales, entrenador y manejador de Munguía. Y sí, también lo pienso yo, lo piensan los fanáticos y todos los expertos. Munguía debe de tener un reto importante ya si quiere hacerse de un campeonato del mundo. ¿Qué opinan? Así que es ahora o es nunca, Munguía quiere la pelea y además el mexicano promete el sí acabar y retirar a Gennady Golovkin. ¿Qué opinan? ¿Quieres saber todo acerca de las palabras que dio el Terrible Morales exigiendo la pelea y la oportunidad contra Gennady Golovkin? Pues si es así, no te despegues de este podcast que se va a poner muy bueno. Jaime Munguía está listo y va a noquear a GGG, va a hacer lo que el Canelo Álvarez pues no pudo hacer, ¿cómo ven? Pues así lo dio a conocer nada más y nada menos que su entrenador y manejador Eric Morales, quien aseguró que Munguía quiere esa pelea, está listo y que efectivamente después de que Golovkin pues cayera a manos de Canelo, este es el momento perfecto para Jaime Munguía para hacer la pelea y estas fueron las declaraciones de Eric Morales al respecto. ¿Pudiera darse la oportunidad? Claro que sí, vamos a esperar que se dé y que se cierre esto, nosotros estamos trabajando con Golden Boy Promotions y Dazón, pudiera darse, pudiera darse la pelea. Declaró Eric Morales quien ojo después explicó el por qué esta pelea pues sería tan buena para los fanáticos del boxeo. Yo creo que sería una gran pelea, es una gran oportunidad para nosotros de medirnos ante un peleador que si acaba de enfrentar a uno de los mejores del momento, de los más fuertes del momento, sería para nosotros una muy buena oportunidad de saber en dónde estamos. Si se cierra y se logra dar, ya veremos qué hacer y cómo hacerle. Dijo Morales quien ojo después continuó explicando el por qué Munguía puede hacer lo que Saúl el Canelo Álvarez pues no pudo hacer contra el kazajo, ya que Munguía tiene la juventud, tiene el poder y también tiene las ganas que le faltaron al Canelo simplemente para noquear a Triple G. Como ven, pues ahí están las palabras del manejador y entrenador de Jaime Munguía y les digo algo, yo estoy de acuerdo porque después de ver lo que mostró Golovkin contra el Canelo, yo creo fielmente que Munguía pues sí tiene lo necesario para poder noquear a Golovkin y hasta en su peso. En fin, pues ya con esto finalizo yo el video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de estas polémicas declaraciones que hizo Morales exigiendo la pelea contra Triple G. Y yo aquí les pregunto, ¿está listo Jaime Munguía para un reto como este? ¿De verdad podrá noquear verdaderamente a Golovkin? ¿Qué opinan ustedes? Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!